La alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, consideró que Cuba puede contribuir para relanzar el diálogo político en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales convocadas para el domingo 20 de mayo. Mogherini recordó que la Unión Europea ha estado pidiendo repetidamente al gobierno de Caracas garantías de que los comicios serán creíbles con la participación de todas las fuerzas políticas y con transparencia. En respuesta, el canciller cubano afirmó que solo corresponde a los venezolanos decidir sobre sus asuntos internos. Con información de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.